Música Amigos de Youtube, les traigo un nuevo video largo a mi canal Pero antes, durante la grabación de este video no se dañó ningún coral, ni arrecife, ni mucho menos algún ser vivo del área donde nadamos Música Los arrecifes son un ecosistema marino conformado por muchos animales como peces, caracoles, erizos, estrellas del mar, langostas, pastos marinos y muchos corales Música Música Los corales parecen que son plantas, pero no lo son Son animales conocidos como polipos Los polipos son pequeños organismos con cuerpo blando emparentados con las anémonas y medusas Es por eso que no es bueno tocarlos para no hacerles daño Muchos animales en el océano ocupan los corales para atener a sus crías, alimentarse y para refugiarse Música Música Estos corales los encontramos en la playa Los Compas Esta playa está junto a la playa La Entrega de Huatulco Música Para poder llegar hay que nadar de 15 a 20 minutos hacia el lado izquierdo Esto dependerá si vas nadando lento o rápido Por la marea baja nos tocó apreciar un poco más lo hermoso de los arrecifes, corales y peces Música Música Compartan y suscríbanse a mi canal Adiós